Salud del Estado, el director de planificación de presupuesto, el director de administración, la contralora o contralor del Estado, está impregnado en sensibilidad social, los larenses pasando un vía cruz y con el drama de la salud, se le envían los recursos, muchos de estos padres de familia no cobraron los aguinaldos porque la insuficiencia era para la partida 401, gasto de personal, y ellos no solo no hicieron nada en diciembre, sino que en enero, el 3 de enero, se instaló el Consejo Legislativo y no recibieron ningún crédito adicional y ese recurso se perdió. Ahora, alguien pudiera decir, primero hay un concierto para delinquir, además que no se cumple con el principio que establece el artículo 141 de la Constitución Nacional de Administración Pública de Honestidad, Participación, Celeridad, Eficiencia y Eficacia. Dejaron esos dineros allí, el 24 de enero, se cerró el banco, intervenido y se perdieron los recursos. Ahora resulta que la excusa que dan, una excusa baladí sin sentido, decir que ellos no sabían que no se habían enterado. Cuando eso fue publicado en Gaceta Oficial, un funcionario público consustanciado con la situación que tiene la jefe de sus atribuciones en su competencia, está pendiente y lo hace seguimiento.